Yo te amaré, tu palabra Señor, y en tus promesas me deleitaré, y todos alabes tu gloria y honor, porque tú eres mi Dios y mi Rey. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración por el Sínodo Señor Jesucristo Tú quieres que seamos uno como tú y el Padre. Danos la gracia de caminar juntos en la tarea evangelizadora de esta iglesia. Ayúdanos para que con el Sínodo Diosesano se dé un nuevo impulso a la obra misionera en estos tiempos. Y para que con el amparo de la Virgen María, y con la valentía del testimonio, la oración sincera, la escucha de la palabra, la mirada solidaria a los más pobres, y la salida misionera, casa a casa, corazón a corazón, Proclamemos el primer anuncio del evangelio, y formemos comunidades de discípulos misioneros. Amén. Con Cristo caminamos, y juntos evangelizamos. Domingo vigésimo séptimo del tiempo ordinario, del evangelio de San Lucas. Un día los apóstoles le dijeron al Señor, «¡Aumentanos la fe!» Y él les respondió, «Si la fe que tienen fuera tan grande como un granito de mostaza, le ordenarían a este árbol de morera que se arranque de raíz y se plante en el mar, y les obedecería». Y añadió, «Supongamos que uno de ustedes tiene un sirviente que está arando o cuidando las ovejas. Cuando el sirviente vuelve del campo, seguramente no le dirán, «Por favor, pasa enseguida a la mesa», sino que le dirá, «Prepárame la comida y sírveme, y cuando yo termine de comer y de beber, podrás hacerlo tú». ¿Acaso le da muchas gracias por cumplir lo que le había mandado? Pues lo mismo ustedes. Después de hacer lo que Dios les ha mandado, digan. No somos más que servidores sin mérito alguno. No hemos hecho sino cumplir nuestro deber. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. «Un feliz domingo para todos. Que el Señor les proteja y les acompañe. Recuerden que el domingo es el día del Señor, es el día de la familia, y es el día del descanso. Y viene bien en este domingo reflexionar sobre el papel misionero que desempeña cada bautizado en el mundo. Estamos en el mes misionero extraordinario, declarado por el Papa Francisco. Ocasión propicia para profundizar en la oración de la familia, en la reflexión, la profundización de los temas misioneros, del papel que cumple la Iglesia de Cristo como misión en el mundo. Todos ustedes, hermanos, en cuanto bautizados, recuerden que son enviados. El Evangelio de hoy nos ofrece un significativo relato sobre la fe y una breve parábola sobre nuestro papel como servidores de Dios. Estas dos enseñanzas que nos presenta la liturgia de este domingo siguen a otro precepto significativo de Jesús sobre el pecado y el perdón y conducen al bello relato de la curación de Jesús de diez leplosos cerca de un pueblo de San María. Es curioso. La situación que se presenta en este capítulo 17 de Lucas simplemente se contempla la tarea cristiana de la misión. Escuchamos el eco de los discípulos, de los llamados apóstoles. Que imploran a Jesús aumentanos la fe. Cuando se hace la petición de aumentanos la fe aparentemente se trata de una sana petición de crecimiento espiritual. Y Jesús responde con una confrontación de dos extremos utilizando la imagen de la semilla proverbialmente pequeña. una semilla pequeñítica la de la mostaza y la compara con un gran árbol la higuera. Así es la fe. Digámosle al Señor que este domingo nos invite a crecer también en nuestra fe que es tan pequeñita como la semilla de mostaza. pero que llegue a ser tan grande y tan fuerte que le podamos decir al árbol de la higuera arráncate y obedezca. Que como enviados del Señor le transmitamos a nuestra familia la fe y sembremos en ellos la semilla de la esperanza. Amén. Dios y Padre nuestro en ti creemos firmemente no te olvides de nuestras necesidades socórrenos en todo momento y danos la seguridad de tu amor y de tu paz. Amén. Un feliz domingo queridos amigos.